El actor Ken Berry, protagonista de Mama's Family, murió el sábado por la noche debido a problemas cardíacos, según anunció la viuda de Ken, Jackie Joseph Lawrence, en una publicación en Facebook. Ken Berry, a P. Jackie dijo a TMZ que el actor, de 85 años, estaba luchando contra problemas del corazón durante varios meses y que se había sometido a una cirugía en octubre, sin embargo, su enfermedad se agravó en las últimas semanas, tanto su esposa como su hija, Jennifer, lo acompañaron durante todo el proceso. Jackie comentó que los deseos de Ken después de su muerte era donar, en su honor, dinero al Motion Picture Fan, una fundación para actores jubilados. Esperamos que sepa cuánto fue amado. Buenas noches, Capitán, dijo Larry Stork. Su compañero, Ken Berry, protagonizó varias series clásicas de televisión, entre ellas Mama's Family, F-Truple y Mayberry RFD. En esta nota.